Acaban de exponer las egresadas de pedagogía en inglés, las estudiantes, Natacha Pinilla y Francisca Augusto. Y más adelante vamos a tener la oportunidad de conversar con ellas para que nos comenten un poco de qué se trató su exposición el día de hoy en este auditorio de la Universidad de las Américas. Les recordamos que estamos en el sexto congreso de las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. Bueno, cuéntanos un poco qué les pareció estar el día de hoy en el sexto congreso de las TIC. Estamos contentas, estamos agradecidas la verdad por la oportunidad. Nosotros teníamos ganas de compartir ciertos los resultados de nuestro trabajo, estamos agradecidas por el proceso y eso. ¿Qué importancia tiene la utilización de tecnología tanto para los docentes como para los estudiantes, sobre todo si lo enfocamos en los niños? Yo creo que tenemos la oportunidad de diversificarnos, de sumarnos y de no verlo como un enemigo. Nosotros tenemos los recursos, los colegios tienen, el gobierno provee muchas veces los recursos y los profesores necesitamos también sumarnos a esta innovación. Los colegios tienen que proveer los recursos a sus profesores y también capacitarlos en el uso de estas nuevas tecnologías. Yo creo que los alumnos reciben felices los cambios, estas nuevas técnicas, estas nuevas formas de trabajar colaborativamente y que incluyen en el fondo cosas que para ellos son atractivas. ¿Cómo fue el recibimiento de los estudiantes? Ustedes contaban que estuvieron en dos colegios, en Pudahuel y no recuerdo el otro cuál fue, pero claro. ¿Cómo fue el recibimiento por parte de ellos? Sí, el recibimiento fue súper bueno, los estudiantes estaban súper motivados tras recibir estas nuevas estrategias, ¿cierto? Más encima nosotros trabajamos con material audiovisual que en ese momento para ellos era súper importante porque estábamos saliendo un poquito de las casillas de la enseñanza tradicional y estábamos ocupando las tecnologías, además de esto le estábamos enseñando a ellos cómo aprender solitos, ¿cierto? Aprender a caminar solitos y también aprender a competir con ellos mismos para mejorar. Continuamos con este gran evento, el congreso número 6 que se está realizando en la Universidad de las Américas. Les recordamos a todos que estamos en el campus Santiago Centro en República. Para que los que no han venido tengan la oportunidad de asistir, todavía nos queda una parte más por desarrollarse en el auditorio. Vamos a tener más entrevistas, en el momento acaban de exponer Sergio Cabezas, experto en marketing digital y narrativa transmedia. También el consultor UNESCO en discapacidad y tecnología, doctor en didática de la Universidad Autónoma. Tuvimos una charla, una ponencia sobre narrativa transmedia y ha estado muy interesante porque hemos tenido tres personas que nos han hablado sobre cómo influye o no el hecho de usar celulares, por ejemplo, en clases, qué tan permitido es para los alumnos, cómo estos, cómo un docente puede controlar el uso de ellos, porque quizás para muchos no es adecuado que se use el celular en clase. Hola. ¿Sabes qué? Lo hicieron conmigo antes porque tengo otro encuentro a esta misma hora en otra universidad. Una pregunta, no le quito mucho tiempo. Bueno, no se preocupe, que está muy bien. Ahora estamos con Eyal Sefkid. Queremos hablar contigo para que nos cuentes un poco con qué frecuencia se debería hacer uso de las tecnologías, sobre todo en el ámbito académico. Todo va a depender del uso efectivamente que le demos, qué tan pedagógico es. Lo importante es poder diferenciar bien en qué momento nos va a servir para lograr algún objetivo de aprendizaje y en qué momento no nos va a servir. Y poder marcar bien los tiempos como sugerencias a los profesores que estén planificando hacer alguna actividad con tecnología y que tengan bien claro para qué la van a utilizar, en qué momento la van a utilizar, qué infraestructura la van a necesitar. Pero también saber si es que todos los estudiantes tienen acceso a esa tecnología. En la medida de que esté bien planificado el uso de la tecnología, no importa si es que se usa más o menos, pero sí que tenga un valor agregado al aprendizaje. Y precisamente en esto que dices de saber cuántos estudiantes tienen acceso a esta tecnología, ¿qué pasa con aquellas personas vulnerables que quizás no tienen la capacidad de conectarse a internet todos los días? O que quizás es un bajo porcentaje, porque hoy en día casi todos tienen internet o tienen un celular. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? ¿Cómo ellos se pueden enfrentar o cómo pueden en realidad tener estas TIC? ¿Cómo se pueden usar cuando ellos no tienen tan cercana la tecnología? Bueno, quizás a veces en las zonas más urbanas hay más internet, pero efectivamente en zonas rurales es mucho más difícil. Y sobre todo hoy día en las escuelas quizás llegue al internet a ciertas salas, pero no a todas las salas de clase. Y por eso es importante al momento de planificar ver si es que el establecimiento tiene tecnologías que pueda prestar. Para el resto, si pueden descargar programas que son offline. Hoy día hay muchos programas libres que se pueden utilizar el mismo Scratch para el aprendizaje de la programación. O Matific para aprendizaje de matemática, que también hoy día está habilitado para todas las escuelas de Chile. Y es posible hacer actividades, pero también se pueden enseñar muchas de estas cosas. Por ejemplo, programación de manera desconectada, con distintos elementos en que uno puede simular los procesos de pensamiento computacional, pero que no necesita estar necesariamente frente a un computador. Hay recursos y hay que buscarlos y desde el Ministerio queremos también poder demostrar cómo utilizarlos y cómo aquellos que no tienen acceso a internet o a otras tecnologías pueden también ir a la par. Cuéntenos un poco sobre las actividades o programas que está realizando el Ministerio de Educación en pro de las TIC. Bueno, hay distintos programas que hoy día estamos utilizando. Tenemos el foco en cómo utilizamos las TIC para generar mejores aprendizajes. Entonces, estamos desde condiciones habilitantes que tienen que ver con, por ejemplo, el proyecto Aulas Conectadas, que busca que las distintas aulas al interior de una escuela tengan internet. Conectividad para la educación, que llegue internet a la mayor cantidad de escuelas, a una velocidad que permitan hacer distintas actividades sobre esa capa habilitante. Pero también otros proyectos que tienen que ver con, así como dice también el nombre, aprendizaje basado en proyectos, en que venimos a lo que es el mundo maker, de poder crear y convertirnos en cierta forma en ejecutores de nuestras propias creaciones. Y para finalizar, ¿qué te parece que en universidades como esta se estén realizando este tipo de congresos que cada año incluye a cada vez más personas? Creo que la labor que hacen las universidades y sobre todo en estos congresos es fundamental para poder cambiar el país y para tener una mejor educación. Nosotros desde el Ministerio podemos hacer un montón de acciones para los profesores que están en ejercicio, para los estudiantes, pero para poder resolver los temas de fondo e innovar de manera sustentable es importante que los nuevos profesores se formen con estas nuevas visiones. Y este tipo de instancias son fundamentales para lograr esos objetivos. Y en eso cuando los profesores, cuando dices que se formen en estas nuevas opciones que hay, ¿qué pasa con esos docentes que quizás no quieren todavía aceptar la tecnología? No sé, que por ejemplo prefieren más que su alumno vaya y busque un libro, que en su clase no se saquen los celulares. ¿Qué se puede hacer con esos profesores para que finalmente acepten que esto es un cambio que tienen que hacerlo porque si no, en el fondo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar atrás? No necesariamente en la medida de que sus metodologías cumplan los objetivos de aprendizaje. Lo importante es ver si es que el uso que se le da a la tecnología, no la tecnología en sí misma, contribuye a alcanzar esos objetivos de aprendizaje de mejor manera. Si es que se le ve un valor y esos profesores empiezan a ver que es algo que les puede ayudar, realmente se van a unir a este movimiento. Muchas gracias, Cedial, por tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué le ha parecido la experiencia de estar en este congreso? Muy agradecido de la oportunidad de compartir con la gente de la universidad, fundamentalmente con las generaciones nuevas de docentes, donde yo creo que hay muchas aspiraciones de poder producir cambios e innovaciones, que son las que nos interesan en la educación. Perfecto. ¿Qué es lo que falta para que cada vez más estudiantes puedan hacer, puedan implementar mejor las tecnologías? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta se llama didáctica, que tiene que ver con planificar el uso de las tecnologías con un sentido curricular y pedagógico para que el uso tenga provechoso. Las tecnologías no tienen en sí apellido, no son buenas ni malas, sino que lo que hacemos con ellas es lo que transforma que el uso tenga valor agregado, sea inteligente o no sea inteligente. Cuando incorporamos tecnología a la didáctica, es decir, cuando yo defino una actividad que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, con un objetivo de aprendizaje curricular, donde la tecnología tiene un rol específico, estoy incrementando la oportunidad de que la tecnología sea buena usada y bien aplicada dentro del aula. ¿Se refiere también a que haya más innovación en esas tecnologías? Sí, pero la innovación no necesariamente es buena por sí misma. La innovación tiene que ver con modificar la forma como hacemos las cosas. Llevamos muchos años en Chile en que los problemas reales de la educación, que son los niveles de aprendizaje que obtienen los alumnos, la baja calidad de ellos, no tenemos respuesta adecuada. Y no vamos a tener respuesta adecuada si seguimos haciéndolo más de lo mismo. Por lo tanto, claro, tenemos que innovar, pero la innovación no es un objetivo, es un medio. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con este congreso. Ahí teníamos la videoconferencia que estaba realizando Sergio Cabezas, experto en marketing, quien nos hablaba sobre la ponencia de narrativa, transmedia y docencia. Sobre todo, cómo la información se despliega en distintas plataformas simultáneamente. Ahora vamos a hablar con un docente que queremos hacerle un par de preguntas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco qué te ha parecido este congreso. Este congreso ha sido súper interesante porque hemos podido ver experiencias de profesores, miradas ministeriales, y hemos también podido ver esta experiencia española transmedia. Entonces, en el fondo es como un recorrido rápido y sucinto, de diferentes ámbitos para ver la tecnología del plano educativo. De las ponencias que han estado, ¿cuál te ha gustado más? Me gustó mucho la ponencia de las profesoras al inicio, porque en el fondo es una situación de conocimiento, he aplicado al aula, es una experiencia de trabajo, y obviamente también la última ponencia estuvo bastante interesante porque nos va acercando a las lógicas actuales de cómo poder potenciar esto del plano educativo. ¿Qué te parece el hecho de que en la universidad se estén desarrollando este tipo de congresos? Bueno, este es un congreso que ya está en su sexta versión. Para nosotros es suma importante el poder potencial del uso de tecnología porque es un sello de la facultad. Por lo tanto, para nosotros es importante que los profesores implementen tecnología, que los estudiantes implementen tecnología, y que lógicamente la facultad pueda canalizar esta experiencia y poder vertirla en congresos como este. ¿Tú eres profesor de...? Yo soy profesor de Historia, pero también tengo una especialización en tecnología. ¿Y cómo se ha visto el cambio curricular con estos implementos de las nuevas tecnologías? ¿Cómo ha cambiado en tu trayectoria como docente? Mira, básicamente lo que va cambiando son las metodologías. Es decir, uno se da cuenta de que tiene nuevas formas de generar aprendizaje y también tiene nuevas herramientas para potenciar la motivación de los estudiantes. Por lo tanto, el contenido en general no cambia. Lo que sí puede cambiar son las percepciones de las habilidades que deben desarrollar los estudiantes y también, lógicamente, cambia la forma en cómo las podemos trabajar. Y hablando de las formas de cómo trabajar, ¿cuál sería la forma idónea para que el contenido, que no cambie, sea bien recibido por el estudiante? Es decir, para que sea aprendido de la mejor manera. ¿O cómo se deben implementar estas tecnologías? Mira, en general no hay receta. Depende mucho del contexto de los estudiantes, de las habilidades que tengan, del contenido de habilidades a desarrollar. Yo creo que en el fondo es que el aprendizaje sea significativo, o sea, que sea una experiencia para el estudiante. Ahora, puede ser cotología, puede ser sin tecnología, eso en realidad es una decisión pedagógica del docente. Lo importante sí del uso de la herramienta tecnológica es al menos conocer las potencialidades que tienen y que el profesor pueda decir libremente si tiene sentido o no en ciertos momentos pueden incorporarla a su trabajo. Muchas gracias, estimado. Que esté muy bien. Bueno, vamos a conocer un poco las opiniones de las personas que vinieron el día de hoy. Queremos… Bueno, ahora estamos en un momento de receso de un café, pero más adelante vamos a tener otra charla el día de hoy, en este sexto congreso que se está viviendo. Va a haber la presentación de Juan Alejandro Enrique, subdirector de vinculación con el medio de la sede Santiago, dirigida hacia la hospitalidad digital. Así que vamos a conocer más adelante los detalles. Esta presentación será alrededor de las 19 con 50 minutos, para que sigan en línea y estén atentos a los detalles que se vienen. Ahora estamos, hola, con el coordinador de las TIC. Queremos que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de vivir, por sexta vez, el congreso de las TIC. Bueno, interesante, siempre hay evolución, siempre tenemos invitados novedosos, el hecho de que las alumnas ahora expongan, el hecho de tener un panel, creo que lo nuevo de este año fue el panel, que fue bastante interesante, por lo menos para mí, y espero que haya sido para todos igual interesante. Siempre vamos cambiando en lo que vamos haciendo, pero siempre tenemos alumnos que están presentando, ese es como el foco. De repente el tiempo, a veces las situaciones curriculares exactas, o sea, propias de una universidad, de la niña médica universidad, pero me parece que en línea general está bastante bien este año. ¿Usar TIC es sinónimo de innovación en la educación? Y si es así, ¿bajo qué criterios? Bueno, ahí te voy a contestar como profesor. La verdad es que no. Yo creo que la innovación viene primero antes que el uso de tecnología. Lo que pasa es que la tecnología puede potenciar esa innovación. Y yo creo que ahí es donde los profesores tenemos que ser capaces de distinguir el uso, un uso que es meramente funcional, es decir, un uso que cualquiera podría hacer, versus la ganancia que tienen los alumnos en términos de su aprendizaje, respecto del uso apropiado de tecnología. Es decir, en este caso la tecnología lo que tiene que hacer es potenciar la innovación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como les comentábamos entonces, más adelante vamos a tener la participación de Juan Alejandro Enrique, subdirector de vinculación con el medio de Santiago, de la sede de Santiago. Esta presentación va a ser a las 19.50 para que estén todos atentos, para que sigan y se acerquen. Acá estamos en la aula magna de República, en la sede de Santiago Centro de la Universidad de las Américas. Les recordamos que este es el sexto congreso que se realiza de las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. Recordemos entonces que hemos tenido la participación de distintas personas. Adelante tuvimos la participación de dos egresadas de pedagogía de inglés quienes nos contaban su experiencia a través de la tecnología. Ellas implementaron un programa que facilitaba el aprendizaje, pero más que el aprendizaje, la comprensión de los estudiantes del idioma de inglés. De por sí, aprender un idioma o comprender lo que se está leyendo es complicado. Y ellos lo que hicieron fue que con esta tecnología hicieron más ameno el aprendizaje de aquellos estudiantes. También tuvimos la presentación de un panel de expertos que discutieron el tema sobre la política de formación y digital ciudadana. Participaron el director pedagógico del colegio Fidel Orteiza, también Eyal, coordinador de proyectos del Centro de Innovación. Hace poco tuvimos una videoconferencia donde nos estaba hablando Sergio Cabezas, experto en marketing, y él nos contaba sobre la narrativa transmedia, cómo la información se puede desplegar en distintas plataformas, de forma simultánea. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de entrevistar a la decana de la Facultad de Educación. Queremos que nos cuente un poco sobre cuál es la importancia de que se realice este tipo de congresos en la universidad. Para nosotros es fundamental, sobre todo como Facultad de Educación, porque es uno de nuestros sellos formativos. En los sellos que están en cada una de nuestras carreras se encuentran las tecnologías de la información y comunicación. Entonces están definidas de que nuestros estudiantes deben aprender con tecnología, pero también deben reflexionar respecto de cómo usarlas en su futuro ejercicio profesional. Entonces nosotros venimos ya realizando hace varios años este congreso y tratamos de que todos los panelistas y todos los temas abordados sean súper atingentes a la realidad. Y hoy en día, por ejemplo, esta última semana ha estado muy en boga el tema de las TIC en el aula, esto de llevar o no llevar los celulares, aceptarlos o no aceptarlos en la sala de clase. Entonces por esa razón definimos primero el panel de expertos que se pronunciara sobre esos temas y luego también un experto que nos viniera a abrir un mundo que es la transmedia, que es algo que casi otro idioma para nosotros y que no está tan instalado en Chile. De hecho se está instalando en España en este caso. Y queremos también ser innovadores desde la perspectiva de poder ir abriendo nuevos caminos para que nuestros estudiantes, nuestros académicos, docentes, nosotros mismos como autoridades de la facultad podamos también conocer en qué está hoy en día el uso de la tecnología en la enseñanza. ¿Y de qué manera se puede asegurar como docente que el uso de la tecnología sea implementado de la forma correcta? No sé si me explico, que no se abuse por ejemplo en el hecho de sacar un celular en clases. Hay profesores que quizás prefieren, no sé, cuando va a empezar una clase quitarle los celulares o en una prueba sacar los celulares o porque saben que se van a ver tentados quizás a usarlo para ayudarse en sus pruebas, en sus exámenes. Ahí no hay un acuerdo entre, yo creo, ni siquiera entre todos los académicos que formamos parte de la facultad y mucho menos entre todos los especialistas. No obstante, yo tengo mi opinión al respecto y que la he forjado porque a lo largo de los años como docente, yo hago clases desde el año 2004 y en la universidad acá desde el año 2009, he ido desarrollando también una convicción respecto de cómo uno enseña y cómo uno evalúa. Y cuando se generan estas instancias de tener temor respecto de que los alumnos vayan a copiar, vayan a utilizar, por ejemplo, el celular para poder establecer algún tipo de vínculo que me permita obtener fraudulentamente una respuesta, eso significa finalmente que la prueba está mal planificada. Porque en el fondo el mundo real, el mundo empírico donde se van a tener que desarrollar tiene toda disposición. El ejemplo que yo siempre les doy a los estudiantes, yo realizo clases de teoría de la educación a primer año de varias carreras, y el ejemplo que hacemos es, ustedes cuando ejercen van a tener a disposición toda la tecnología, toda la información. Entonces, sacarla del proceso de aprendizaje de futuro profesional es algo también ficticio. En el fondo aprendamos a usarla. Por ejemplo, yo al empezar las clases, cada una de las clases, utilizo el celular de los estudiantes, para todos los que lo llevan, que yo creo que bordean un 90% de los que andan trayendo celular con conexión a internet, para hacer la activación de preguntas de conocimientos previos. Hago las preguntas, busquen información, busquen las frases más conocidas respecto de los determinados autores. Por ejemplo, la última clase era de Paulo Freire, qué es lo que se dice en la red de Paulo Freire, qué es lo más buscado, etc. Entonces, darle un uso con sentido. Y en el fondo, el llamado de atención también a los profesores, tanto a los que hacen clase acá, como a los que ejercen la docencia en los establecimientos, es, tenemos una tarea, en el fondo, resolver qué hacemos con los celulares dentro de la sala de clase. Ya no está la pregunta dada de, queremos sacarlos, y que si llega a ganar el no o sí, como ganó en una encuesta hacia los apoderados, donde el 85, 89% dice, saquémoslos, no los deben usar. No obstante, eso es como ir contra la corriente. O sea, los estudiantes, cuando le hacen la pregunta a los estudiantes, ¿usted lo trae? El 90% dice que lo trae. Entonces, están instalados, están allí. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las actividades que le damos? En el fondo, es un desafío. Por esa razón, este tipo de instancias, congresos, nos permite sistematizar nuestras reflexiones. Y también nos permite dialogar como profesores, como autoridades de las carreras, para poder ver cómo nosotros articulamos dentro de la formación de los estudiantes, el uso de la tecnología. Y eso ya no es tan innovador ni tan voluntario. Forma parte de todos los estándares con los que tienen que formarse los profesores, el uso de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cree usted que estos profesores, que a lo mejor todavía no aceptan que las TICs ya es un tema que ahora, o sea, que se tiene que implementar sí o sí, se están quedando atrás de alguna u otra manera? Absolutamente. Para mí, aquellos profesores que se niegan al uso de la tecnología y que han generado una voz reticente a ella o también de duda, son profesores que se están quedando atrás de la forma en que los estudiantes están comunicándose y hablando. Como también lo planteaba uno de los panelistas, Fidel Oteiza, señalaba, los estudiantes saben usar cierto tipo de aparatos, pero para que logren usarlos de manera que les permita seguir aprendiendo, debe el profesor también ser el mediador. Ya no es solamente el mediador del aprendizaje que debe ser adquirido por el estudiante, sino que también cómo utilizar los aparatos, los dispositivos, para que estos sean beneficiosos. Y si te quedas atrás de la discusión y si partes negando su uso, su utilidad, entonces no vas a tener ninguna posibilidad de aportar hacia tus estudiantes. ¿Y con qué frecuencia se debería hacer uso de los medios tecnológicos tanto para un docente en su labor de enseñar como para un estudiante en el momento en que está aprendiendo? Bueno, yo creo que es una pregunta sin respuesta. O sea, ¿con qué frecuencia va a depender de la planificación? Hay que entender que la carrera pedagógica, el ejercicio de la profesión docente, ser profesor, no es algo intuitivo, no es algo que amenazca, sino que debe ser una planificación y para ello tiene que ser meditado y definido en qué lo voy a usar, cómo lo voy a usar, si va a estar presente en el momento de la enseñanza, del aprendizaje y también de la evaluación. Entonces no puede ser aleatorio o intuitivo, tiene que estar planificado y tiene que estar también probado y si no me resulta en alguna oportunidad también reflexionar cómo lo mejoramos. Hay que tener en cuenta que una de las principales tareas de ser profesor es reflexionar sobre la propia práctica pedagógica, todo lo que vamos haciendo, qué es lo que nos resulta, qué es lo que no nos resulta. Muchas veces también nos pasa, a mí que soy profesora y a los estudiantes cuando van a las prácticas, que en un curso resulta súper bien una metodología, se logran los aprendizajes, buena evaluación y en el otro utilizando la misma metodología no se logran los aprendizajes. Entonces también tiene que ser contextualizada. ¿Pero es su ansiedad que puede depender del tipo de alumnos que tienen? Por supuesto. O sea, la diversidad de estudiantes que tenemos en la sala de clase es muy crucial para la hora en que se determinan las metodologías. Por ejemplo, yo tradicionalmente en el primer semestre hago clase a profesores de historia, a futuros profesores de historia. Y ellos tienen una forma de aprender, una forma de estudiar, una forma de plantearse frente a la enseñanza que es muy distinta de la forma en que ahora tengo estudiantes de educación parvularia, que estamos en teoría de la educación, junto a futuros profesores de educación básica y algunos de educación física. Y cada uno de ellos tiene una forma distinta. Por ejemplo, el otro día uno de los contenidos del curso es ver que ellos se planteen sobre cómo aprenden más. Y uno de ellos decía, yo haciendo esquema, yo viendo videos. Y ahí surgieron algunos que dijeron, nosotros escuchando sus grabaciones. Y ahí me enteré que me estaban grabando. Y ellos, una fórmula de aprendizaje es grabar la clase y después escucharla, tomar apuntes, hacer esquema. Y en el fondo ahí tiene que uno entender que la diversidad de formas de aprender es la forma en que también nosotros tenemos que asumir para diversificar nuestra forma de enseñar. Que sea otra de las temáticas muy importantes hoy en día. En el fondo, asumir la diversidad que se encuentra en la sala de clase. Esos serían más o menos como los elementos que dificultan el uso de la estudia en una sala de clase. Pero, ¿y cuáles serían los que facilitan el hecho de que se dé esto de manera bien implementada? Bueno, en primer lugar, yo creo que el debate que se está dando ahora a nivel curricular y a nivel ministerial y a nivel país es óptimo en el sentido de que se está preguntando primero si sirve o no sirve, cuáles son las dificultades, si nos vamos a ir como Francia a prohibirlo y dejarlo fuera de la sala de clase. En el fondo, las dificultades son los temores. Son también aquellos de carácter técnico. El otro día salía un testimonio de un profesor que decía Santiago está discutiendo si se permiten o no los celulares, pero en mi escuela todavía, o sea, acá no hay wifi, los estudiantes no tienen celular, o sea, esa realidad país de la que hablan no está instalada en mi escuela rural. Entonces, para mí es ajena esa discusión. Entonces, también no hay que olvidar esas características, esos extremos que tenemos y que Santiago no es Chile. O sea, la ciudad tampoco es Chile. Tenemos lugares alejados del campo donde no hay cobertura wifi, donde sí se ha tratado de instalar los aparatos, donde el gobierno se ha entregado a través de distintos programas este tema de la red de enlace, los computadores, tablets, computadores para los estudiantes, pero no es algo que sea tan natural como por ejemplo acá decir, tenemos iluminado, todos conéctense, bajemos por acá la aplicación. Entonces, las dificultades pueden ser de carácter técnico, pero esas pueden ser resueltas. Una de las principales dificultades es convencer a los profesores que no tienen tanta convicción de la utilidad de las tecnologías. Y finalmente, ¿cuál es el fin de transmitir este tipo de congresos o de realizarlos más bien acá en la universidad a nivel educacional? Para nosotros, como te decía al principio, es fundamental porque queremos que no solamente nuestros estudiantes estén insertos en una realidad curricular sometidos a una asignatura que se llama en este caso Educación Tecnológica en todas las mallas curriculares, sino que también queremos exponerlos a estas instancias, por supuesto de carácter voluntario, en la que pueden ellos venir, presenciar el debate país respecto de las tecnologías y aprender más allá del aula. Y dejarlo también en esta instancia grabado, nos permite también ir y seleccionar aquellas afirmaciones, que es una de las actividades que voy a hacer yo, porque una de las unidades que tiene la asignatura que dicto es las TICs en la enseñanza del siglo XXI. Y el panel inicial que se dio en esta oportunidad tiene mucho que ver con la última unidad de la asignatura que dicto. Entonces, también se relaciona con los contenidos que ellos mismos tienen que reflexionar. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces de la decana, la señorita Ana Enríquez, quien nos comentaba cuál es la importancia exacta de que se realice este tipo de congresos en la universidad y la forma en que un profesor debe adaptarse ya a estas tecnologías y saber usarlas.